Porque toda la gente se burla de los gordos. ¿Estás enojado de que se burlan de los gordos? Es que se burlan de nosotros los gordos. ¿Qué dicen de los gordos? ¿Qué pasa con los gordos? Que a toda hora pasamos por cualquier... Venimos aquí al rancho de Jonazo, aquí a la Casa de la Cerveza, y nos comemos una picada solos. Uy, se la van a comer toda. Yo no entiendo si es que ellos es que la pagan. Es que la pago soy yo. A ustedes no les importa si yo soy gordo o no, señores. Yo pago mi picada, yo pago mi hamburguesa, yo pago todo. Bueno, mi hamburguesa no, mis hamburguesas. Bueno, mis hamburguesas, eso lo hago yo. Así que no se burlen de nosotros. Al final, Gato, ¿ustedes no se han dado cuenta que los gordos nos quedamos con las mujeres más bonitas? Yo no he visto un solo gordo que ande con una fea. Exactamente. Quisiera decirles, en realidad, por favor, no se burlen de los gordos. Nosotros los gordos no es que no merezcamos respeto. Nosotros los gordos tenemos una vida. Ustedes no les importa, señores. Nosotros los gordos tenemos derecho, los mismos derechos que ustedes tienen los tenemos nosotros. Así que no sufran por nosotros. Nosotros tenemos mujeres más bonitas que ustedes. Nosotros nunca les decimos a ustedes que están flacos. No. ¿Están acabados? ¿Están acabados? No. ¿Están llevados? Entonces, no nos digan gordos. Más bien vivan su vida, señores. Y les agradecemos mucho por estar en la 9TV.